Música Tal vez Ya voy a arrancarte Para siempre Tal vez me duerma y no Vuelva a soñarte Quizás nunca Más te extrañe Tal vez La soledad te voy Corre de mi mente Tal vez todo este amor Que aquí me deje De repente Se me pierderá Quizás En otros brazos Hay alivio Quizás Vuelva a latir mi corazón Tarde Tarde Tal vez todo esto pase Pero hoy Mi corazón Te necesita tanto Tanto Se perdería Si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no Se habría latir Se moriría si le faltas tú Tarde 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 Quizás en otros brazos hay alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo es tu pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se perdería si le faltas tú Tal vez todo es tu pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Tal vez Tal vez todo es tu pase Tal vez todo es tu pase